Buenas gente, que tal, mira como saludan todos, esos son vosotros, los suscriptores. Mira este como lloran, yo creo que va a pensar que el vídeo va a salir mal, pero no. Esto es un especial de 200 suscriptores, que ha sido gracias a vosotros. Y bueno, lo que quiero plantear aquí va a ser un pequeño doblaje de Zoe101, una serie que vi yo de pequeño y que bueno, como veis, hay amor, desamor, peleas, un negro que te agarra por detrás, y un tío con pelos que hace que Zoe sienta amor hacia él. Espero que os guste este doblaje como a mí y a AxeDocs nos ha gustado. Os voy a decir una cosa. Oh Dios mío, ¿te ha dicho yo a tu padre que somos amantes? No, déjala en Linopia, prosigue. Pues a ver, yo tengo un problema con los tíos, y es que me los tiro a todos. Sí, eso mismo digo yo. Bueno, hay alguna obsesión, la verdad. Es tu padre, ¿verdad? Es por eso que me lo follo. ¡Que no es por su padre! ¿Cómo que no? ¡Es por Chase! ¿Quién es Chase? ¡Putas! ¿Desentes? Ahora que ya tengo vuestra atención, mi coño arde. ¿Literalmente? Sí, me quema mucho. Pero, ¿cómo lo haces? Entonces tu padre es mío, ¿no? Sí, sí, todo tuyo. Me gusta. Pero no le podéis decir nada a Chase, ¿vale? Sí, lo voy a contar todo. ¿Sabes que soy tu madre? Sí, sí. ¿No huele un poco raro aquí? Me voy. Mi vagina va a explotar. Me cago en el hipertinajo de Pauwi. Nos está jodiendo. Pauwi me ha dejado sin sexo y tengo que recurrir a putas baratas. ¿Y qué más da? Yo te puedo ayudar. ¿Pero me comprenderás? ¿Me satisfacerás? ¿Me agarrarás los huevos con las dos manos? ¿Pero qué dice el colgado este? Voy a mirar el Badoo. ¿Pero qué haces? Monica 69 quiere conocerte. Pero... ¿Eso qué es? Esto es un móvil. Vaya el mar a mi hermano. ¿Pero cuánto le mide? Pues unos 2 o 3 centímetros. Me cuesta nervioso. Dile que venga. Mira, mi hermano es una especie de brujo interespacial. El muy maricón puede hablar con las estrellas. ¿Pero la chupa? ¿Pero tienes sida? Claro. Tú llámalo y acordaremos el precio. Pero ahora lo más importante es... Que Zowie no se folla a nadie más del campus. Mientras tanto, Zowie estaba planeando qué hacer esta noche. Hoy con los dos, ¿no? Sí, pero el niño solo me mete un dedo. ¡Ah, mierda! Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. I'm sexy and I know it. Uh, me gusta este hombre. Hola, seres del inframundo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Vengo a maldecidos. Os vais a quedar sin pollas. Pollas no. Yo quiero pollas. Tú te vas a quedar sin pollas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo puedo hacer para romper la puta maldición? Mira, pedazo de puta. Tienes que follarte a Chase. Tienes que darle por todos lados. Darle amor, darle cariño, pero sobre todo, follártelo con amor. ¿Y cómo se supone que tengo que hacer yo eso? Ni puta idea, pero para romper la maldición, hazle un hombre. ¡Guau, vaya historia! ¿Y ahora tienes que enamorar a Chase? Sí. Pero todos sabemos que tiene un retraso. Sí. Voy a ver si lo conquisto. Eh, eh, eh. Espera, espera. No puedes ir a por Chase. Tengo que romper la maldición. Te puedes mejor. ¡Es muy feo! Y se defeca encima. ¿Mamá? Pues... He cortado con tu padre. Por favor, no te tires a Chase. Tiene clamidias. Pero la buena noticia es que estoy embarazada. Gracias por aconsejarme también, putas. Así que Zoe quedó con Chase en un japo. Acabo de atropellar a tu perro. Aquí lo tienes. Hazme un hijo. Zoe, hoy estás muy guapa. Tú no. Lo sé. ¿Sabes por qué estamos tirando una cita por internet? Tien, no. ¡Sero, fuera de aquí! ¿Tienes a alguien en casa? No, es tu madre que le gusta desplazarse. ¿Verdad? ¿Aquí está o qué, y yo? ¡Puta, fuera de aquí! Nada que no se pueda relegar con un poco de comunicación. Pero, ¿sabes comunicarte ya con los demás? Costarme a veces. La verdad es que me he cagado encima. Suena interesante. Y bueno, pues bastante mal. Es por eso que tenemos una cita a distancia. Bueno, da igual. La verdad es que yo lo que quería proponerte es de follar a lo duro. ¿Sabes lo que es follar a lo duro, Chase? ¿Qué pasa aquí? ¿Chase? 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 Zoe, contéstame. No, he perdido mi oportunidad. Zoe, te amo tanto desde el fondo de mi corazón. ¿Podrá Zoe romper la maldición? ¿Podrá Chase dejar de ser virgen? ¿Volverá el padre de Zoe con su amiga? Todo esto en el siguiente capítulo. ¿O no? Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. La verdad ha sido complicado. Hemos estado varios días haciéndolo. Pero nos lo hemos pasado bastante bien. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y bueno, si queréis que haya una segunda parte, darle like, comentar. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y adiós.